La verdad que es sumamente positiva. Cuando desde el planeamiento nos proponen el cierre de campaña en esta institución, lo agradecemos porque es una problemática que ha sido planteada por los niños de esta escuela. Sabemos que esta situación de las mascotas callejeras es una problemática social ya, no es solamente de los barrios periféricos. Entonces está muy bueno que desde la escuela y desde los niños puedan surgir estas alternativas de aprendizaje para lograr mejores resultados ante esta problemática. Son los niños los mejores transmisores de estos conocimientos. Justamente como se ha desarrollado la propuesta, la respuesta de los chicos. Los chicos ya habían planteado esta problemática en días anteriores. Entonces ellos están muy contentos. Sabemos que la relación de los niños con los animales es fabulosa. Y si bien en ocasiones les cuesta manejar algunas cuestiones de cuidados, también es un interés de ellos y es una necesidad de poder resolver algunos problemas que surgen desde allí. Así que ellos están felices, les encanta trabajar con esto. Si bien hoy es el cierre de actividades, van a continuar en noviembre trabajando con este tema. Nosotros vamos a continuar después de esto, que lo vamos a tomar como un inicio de este tema. Van a elaborar un trabajo, que la idea es que hagan afiches y que sean multiplicadores, por sobre todo. Primero dentro de la institución, con el otro ciclo que no ha participado de esto. Y luego llevarán este trabajo al barrio, que es la idea, que es lo más rico también.